Muchas gracias chicos Mucha mierda como se dice Y a disfrutar de todo el día ¿Bailas? ¿Bailas tú? No, 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 solo presento grupos Chicos que vaya muy bien el día Muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acaban de hacer una figura Que me acuerdo que a mí siempre Me usaban para subirme a los cuerpos de la gente Y al principio les cogía pánico Porque siempre acababa por los suelos ¡Suscríbete al canal! Es muy importante De hecho que esté relacionado a veces el vestuario Con las canciones Eso es Que es toda la razón del mundo Aparte que Si yo soy jurado Esto también lo tendría muy bien Es que imagínate Una gente bailando Kiko Vestido de flamenco ¿Sabes? No se puede Oye Hablando de flamenco, tú fuiste a la CHI el año pasado y sacaste un gran ancho. Yo estuve en la CHI en Arizona representando a España y bueno, es muy importante en una de... ¿Cómo se llama? ¿El qué? Bueno, una de las cosas que es de los estilos, si metes uno de tu país, como nosotros, el flamenco de España, ¡Olé y Arsa! Pues claro, ellos lo valoran también. Y me dieron un abanico. Por ejemplo, los de la India metían cosas de la India, en plan las figuritas estas con las manos. Es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Como el elemento, el detalle. ¡Vamos bien, tres grupos! ¡Vamos bien público! ¡Vamos bien!